Muy buenas tardes, tengan todos. Hemos llegado a la cuarta sesión del curso Magos, Juranderos y Adivinos con la doctora María del Carmen y María del García. Y bueno, pues ya en esta ocasión estamos en esa línea cronológica en la magia y la adivinación después de la conquista que es el tema de hoy. Les agradecemos muchísimo pues a todos ser parte de este curso y les recordamos que el chat está para usarse. Les pido como siempre que por favor sean muy muy claros en las preguntas, en los comentarios ahí están los signos de puntuación para usarse, para saber si es pregunta, comentario, todo y darles la mejor lectura. son muy importantes para nosotros pues esos comentarios, esas dudas todo lo que también enriquece pues estas temáticas. Así que sean todos bienvenidos. Doctora Carmen Matil, muchas gracias una vez más por este curso y bueno, pues adelante estamos con usted, la escuchamos muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias pues bonita tarde, tarde noche a todos que bueno que están de nuevo aquí conectados ya listos para pues para dar este salto o diríamos relativo salto porque bueno hemos tratado de ir sí avanzando de forma muy ordenada o lo más ordenada posible en cuanto al tiempo cronológico porque sabemos muy bien que si bien el mundo mesoamericano e incluso para ciertos elementos presentes en la vida de las comunidades de tradición indígena en México el tiempo tiene algunos elementos o ciertas características cíclicas en México prehispánico ustedes saben el tiempo más bien era circular no hay esta visión lineal de la historia como nos enseñaron a nosotros en la escuela si bien eso sabemos eso pues tanto la gente con la que ustedes trabajan los turistas la gente interesada nosotros mismos pues ya crecimos con una visión del tiempo lineal entonces de repente cuesta trabajo por más que los temas nos interesen mucho de repente cuesta trabajo hacer algunos saltos en el tiempo ya no digamos concebir cosas tan complejas como esto que veíamos sobre esta dualidad de bueno o malo que que es mucho más ambigua bastante más diluida en el México prehispánico muy tajante en las tradiciones occidentales de las que nosotros pues finalmente ya somos partícipes entonces bueno un poco por eso pues trato de seguir esta línea esta línea temporal para pues para ir un poco de la mano de las cosas que van pasando mostrarnos este panorama de estos personajes de sus prácticas y por supuesto pues ir tejiendo de a poco reflexionando sobre la magia y la adivinación que son los dos grandes elementos que se encuentran detrás en pues lo que ustedes ya conocen como este este nombre que le hemos dado al curso de magos curanderos y adivinos entonces pues avanzando en esta en estos pasitos que estamos dando respecto al tiempo respecto a los personajes de los que hemos hablado ya aquí dando ejemplos sus nombres atendiendo a los nombres o a las descripciones puntuales de sus técnicas de aquellas funciones por las cuales se podían distinguir estas personas si bien tenemos por ahí la la denominación más menos precisa para lo que se conoce como adivino ya vimos que había un montón de nombres o un montón de formas de describirlos y pues eso nos lleva a pensar en lo difícil que será para nosotros a partir de entonces utilizar ciertos términos o generalizar en la aplicación de ciertos términos entonces vamos a seguirnos moviendo en en estos encuentros a partir de la conquista pues van a venir una serie de cambios muy importantes en las prácticas y van a presentarse ciertas técnicas que así como lo hemos visto para el mundo mesoamericano que espero ustedes lo hayan percibido claramente el discurso digamos oficial de los especialistas de quienes se dedican a eso y siempre de la mano de esta magia de estas técnicas de adivinación que se encuentran de forma más o menos homogénea que son compartidas por toda la población sin que sean especialistas estos dos grandes polos de vivir de expresar de convivir con la incertidumbre y el deseo de conocer lo que va a pasar del porvenir lo vamos a encontrar presente en prácticamente todos los pueblos así que a la llegada de la conquista el inicio del periodo colonial vamos a tener también esta particular o peculiar relación entre esta incertidumbre y el deseo de conocer el futuro es decir los pueblos la gente que llegó a la que se va a transformar la que se va a convertir en la nueva España llegaba si bien con una tradición se le llama tradición librística de libro culta en el sentido de personas especializadas en saberes relacionados a estos temas pero va a llegar igual muchísima gente que no no va a ser especialista en ello pero que comparte que conoce que además pues tiene esta necesidad clarísima de conocer qué va a pasar en el mañana intentar advertir quizá prevenir qué es lo que alguna catástrofe o alguna desaventura que pudiera tener en su vida entonces estas dos grandes esferas de vivir con la incertidumbre y con la presencia y la fuerte presencia de la adivinación pues van a llegar también a la nueva España y entonces sí traten de imaginar el encuentro ahora sí aplicamos el concepto de otredad imagínense la otredad a todo lo que da llegando mujeres hombres y mujeres estaban interesados en ciertos conjuros hombres y mujeres que conocían que estaban interesados en leer la mano en en conocer el futuro a través de la adivinación por por otros otras semillas que no iban a ser el maíz o los frijoles que son muy mesoamericanos en la tradición mesoamericana todo esto al mismo tiempo pasando por el encuentro con nuevas leyes por el asombro de de los recursos que se encontraban en aquel entonces en en la nueva España fue debió haber sido aquello lo más parecido a si tratamos de pensarlo como en los mercados que hay muchísima gente y pasando muchos caminos y muchas cosas mostrándose luciéndose y la gente interesada en una y otra cosa y chocando entre ellas algo así debe haber pasado con el encuentro de los pueblos y no va a ser desapercibido por supuesto estas el conocimiento de estas artes adivinatorias me voy a centrar por supuesto en esta en estas técnicas son estas tradiciones que se van a sumar no porque las que hayamos visto se hayan dejado de hacer o porque no sean importantes sino porque más bien estas van a continuar van a tener su resignificación y ahí ya llegaremos el día de mañana pero tenemos aquí en este momento que sumar que por lo menos señalar estas dos principales que llegaron y que se sumaron a las técnicas que ya se practicaron en Mesoamérica y que por supuesto muchas de ellas pues fueron mal señaladas no eran bien vistas intentaron regularse no obstante pues la cultura o las tradiciones son siempre mucho más fuertes allende las normas y pues van a coexistir con estas nuevas técnicas y tienen gran relevancia una de ellas es la quiromancia y la otra es la lectura de cartas que como ustedes saben esta me imagino ya les debe parecer sumamente familiar es más me atrevería a pensar que todos tenemos un conocimiento básico de la quiromancia todos seguramente podrán decir que alguna de las rayas de sus manos corresponde a la de la vida la de que era la otra bueno algunos van a variar una casi siempre será la de la vida que la más larga que la del corazón que si la familia etcétera etcétera todos tenemos media idea de ello y eso es porque esta técnica este esta arte que se desarrolló tuvo un gran impacto en todos los pueblos fue novedosa además era muy personal y creo que ese es el éxito de 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 su fama si se dan cuenta si piensan en la lectura de maíz incluso en la lectura de las cartas el que se lea una parte del cuerpo pues nos vuelve a llevar a la persona misma y bueno de nuevo la mano aparece como protagonista en una técnica de adivinación por supuesto les decía que pues se van a conjugar con estas otras actividades de gran valor que ya ocurrían antes de la conquista y bueno pues lo que va a pasar es que vamos a tener entonces este complejo encuentro de pueblos hay distintas posturas teóricas para hablar de este encuentro es muy común utilizar el término mestizaje no obstante este sigue siendo o ha estado bastante discutido sobre todo por la idea de pensar como en una suerte de mezcla y pues que sale luego entonces pues esto que es México para muchos autores o bien sobre todo desde las algunas disciplinas encaminadas en las ciencias humanísticas el término es complejo es problemático por ello porque parece que se anularían las tradiciones indígenas en ellas hablar de mestizaje nos da muchísimo trabajo porque más bien vemos una coexistencia de muchas tradiciones culturales y que todas ellas cambiaron en el proceso y al decir que cambiaron difícilmente mezcla nos va a describir bien aquellos procesos entonces bueno pues otro término quizá mucho mejor aceptado y que si se usa con precisión puede ser podría reflejar bastante de lo que se supone pasa en estos procesos históricos es el de sincretismo de nuevo a veces y eso es hay que ni modo hay que decirlo es lamentable he encontrado textos académicos en donde utilizan el término sincretismo de forma muy laxa o incluso señalándolo como mezcla equiparándolo a mestizaje y no significan lo mismo el sincretismo es un concepto que nos lleva a pensar en encuentros verdaderamente separados de la idea de mezclar sino más bien nos lleva a pensar en la idea de resignificar de tomar algo y darle un nuevo valor es decir de que los hábitos como tienen ustedes en pantalla que hábitos que costumbres que ciertos modos de ser fueron cooptados pero no imitados para quedarse con la significación original sino son tomados repetidos y luego se les da un nuevo valor a estas prácticas y a estos hábitos y esto va a aplicar para todo lo que venga de otra tradición cultural los santos llegaron como ustedes saben para quedarse y crearon procesos de resignificación con muchas de las entidades mesoamericanas eso significa que el santo el que quiera que haya pasado por ese proceso no puede interpretarse de la misma manera y no puede vivirse de la misma manera que en su país de orilla o en la tradición cultural donde se haya iniciado aquel culto un ejemplo que me encanta que te lo sirve bastante bien es el de San Miguel Arcángel la forma en la que se le venera a San Miguel Arcángel en Morelos con las cruces de Pericón no existe para nada no de esta forma en España eso es porque fue resignificada su imagen y sus elementos en Mesoamerica al grado de ponerle estas plantitas maravillosas tarjetas lucidas que aparecían iconográficamente hablando y también en las fuentes atribuidas al señor Tlal entonces bueno ahí podríamos seguir no nos vamos a desviar nos sirve de ejemplo para decir que esto mismo va a pasar con las técnicas ahora con las técnicas va a pasar además que va a ser mucho más fácil que haya un camino de conducto de que la comunicación sea mucho más abierta mucho más flexible porque tienen la misma intención de conocer lo que está pasando de adivinar la manipulación de los objetos va a recordar mucho la manipulación de las semillas de maíz o de frijoles o de colorín a los juegos que se tenían entonces se van a adoptar muy fácil en el caso de las cartas son se acuerdan ayer decíamos que Daniel propone tres niveles de adivinación binaria que es cuando decimos sí o no cuando contestamos una pregunta figurativa que es cuando tenemos un signo calendárico tenemos una información pictográfica una imagen que nos está dando una alusión a algo que puede pasar y la figurativa puede ser cualquier imagen y en la calendárica van a ser estrictamente los signos calendáricos los 20 signos calendáricos la figurativa puede ser desde los colores de los maíces desde cambios en las imágenes que se van a evocar al momento de recrear las acciones que llevan a cabo las personas y que no van a ser una respuesta sino que van a construir toda una imagen entonces en el caso de las cartas pues va a aplicar perfectamente ellas de hecho van a poder jugar con los tres elementos y no solamente van a decir sí o no sino esta forma de representar una imagen claro que va a ser exitosa venimos de tradiciones mesoamericanas donde la importancia de la imagen de la representación en los códices es fundamental es una forma de leer diríamos entonces la lectura de cartas entra perfecto como técnica de lectura con los pueblos ahora hay un par de cosas que decir respecto a eso no va a entrar tan temprano y eso es parte de lo que vamos a ver aquí bueno y esto es un contraste muy interesante en todo el proceso de la adopción de estas técnicas porque cuando miramos la tradición de la magia y de la adivinación durante el periodo colonial los distintos autores por ejemplo Araceli Campos que es especialista sobre todo en textos inquisitoriales de corte mágico ella dice es que realmente como ustedes saben la inquisición pues tuvo varios traspiés en Nueva España como tal en España se fundó en el siglo XV 1430 y algo o 70 y algo el siglo XV y en el caso de la Nueva España pues llega en el siglo XVI pero hay un periodo antes de que sea completamente institucionalizada la inquisición en el que ocurren ya señalamientos importantes y es justamente en ese periodo antes de que sea fundada bueno que salga el anuncio en 1569 la inquisición en la Nueva España entre la caída de Tenochtitlán y 1569 hay un periodo en el que es difícil comprender qué es lo que está pasando con los dioses y todos y los demonios que luego entonces van a ser llamados de nuevo los sacerdotes y toda la gente que llegó por supuesto para el caso respecto a la magia tenían una forma muy particular de mirar estas prácticas y al ver lo que ocurría en eso América como ustedes saben el señalamiento fue que era obra del demonio todas y cada una de ellas y que eran por supuesto todas prácticas realmente pues de alejadas de la mano de Dios y debían ser destruidas ¿no? es un periodo de un par de años entre el 69 y el 71 cuando finalmente la Inquisición se pone de acuerdo y dice ok los indígenas este los vamos a perdonar porque pues ellos no están cometiendo herejía no están cometiendo estos delitos de negar a Dios porque no lo conocen o sea ¿cómo puedes negar algo que no conocías? ellos son por esto naturales viven en una ignorancia imaginan en todos estos personajes ellos no saben no conocen la palabra de Dios ni conocen a Dios los elementos asociados y es por eso que ellos no van a caer en estas manos de de la Inquisición parte de esto fue obligado a pensar a que lo repensaran porque ustedes saben que antes de que finalmente se institucionalizara la Inquisición hubo un caso muy sonado de un del cacique de Texcoco que fue quemado en la hoguera y fue a través de todo el señalamiento hecho por Sumárraga después de esto es cuando dicen a ver momento 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 algo tenemos que hacer porque hay que pensar bien las cosas ustedes saben que hubo ahí una rebatinga muy fuerte hasta que dijeron pues no la verdad los indios no pueden realmente morir en la hoguera porque pues ellos no están cometiendo estos delitos en cambio otros quienes van a cometer esos delitos por ejemplo judíos cripto judíos se les llama quiere decir gente que en España se supone que habían renunciado al judaísmo y entonces ya todos muy convertidos llegaban a la nueva España y mentira se ponían a practicar en el judaísmo son cripto judíos y así todos aquellos que sí conocían la palabra de Dios que sí fueron bautizados que sí habían crecido creído y practicado como tal la única fe y religión y que en algún momento pues perdían el camino y comenzaban a adorar a ser idólatras de cualquier otro personaje que no fuera Cristo y a negar de Cristo es decir ser herejes este pequeño detalle hace que la teoría nos dice y los investigadores nos dicen que durante el primer periodo del tránsito de la inquisición no hubo como tal el señalamiento a todas las prácticas indígenas que por supuesto se acercaban mucho a prácticas que no eran aceptadas por la religión entre ellas era la práctica de la brujería práctica de hechicería la magia y la adivinación hay más pero de las que nos interesan son estas en el caso de brujería y hechicería hay una división hay una división bien importante la bruja como tal se le llama o la podemos reconocer como la bruja teologal era esta es la que a partir de los libros de los inquisidores se define como tal aquella mujer que había hecho pacto con el mal se habla de una hechicera que es mucho más antigua esta no ha hecho pacto con el mal pero tiene estos dotes medianamente naturales para hacer algunas artes entre ellas pues por supuesto algo de México cuando aparece la figura de la bruja entonces si es cuando la inquisición esas son las que tenemos que perseguir durante el primer siglo que está instaurada la inquisición no hay como tal una persecución no existe esta persecución de brujas ni de hechiceras como ocurre en España con su inquisición por estas dos circunstancias uno pues que se había hecho esta gran división de de estas mujeres y número dos porque los indígenas se supone que no entraban y número tres la práctica de la magia y de la adivinación si estaban condenadas por la inquisición pero no eran delitos graves les causaba mucho ruido las prácticas de las curanderas de las hechiceras y esto no lo comprendían muy bien y eso es lo que realmente pasó la lectura que ellos hacen está hecha a partir de lo que piensan que es la bruja teologal y la hechicera y pues no se parece o sea tendría quizá elementos de uno y otro lado a la forma en la que ejercían las curanderas y aquí no tienen que poner atención sobre las mujeres porque ellos venían mirando eso claro que había curanderos durante este periodo muy temprano en la nueva España y eso les causa mucho interés claro que hay acusaciones muchos de ellos por supuesto no tienen final entre las cosas que pasaba era que eran juicios muy largos que se perdían los papeles que se contradecían y entonces eso no acababa en ningún juicio que o que escapaban que los atrapaban y se escapaban y entonces ya no eran juzgados bueno no vamos a tener eso esto es lo que nos dicen los historiadores respecto a este periodo cosas que sabemos que si aparece también en en la Inquisición como la magia y la adivinación si bien eran delitos menores pero también eran perseguidos estos sí también estos sí los vamos a encontrar en el periodo de la Inquisición que van a perseguir el consumo de peyote y el consumo de ololuki van a dictar bulas van a dictar normas para decir este esta es la parte más exitosa de cualquier organización o institución con un con poder y control las bulas decían no solo es está prohibido que consuman peyote porque ya sabemos que consumen y esto no ayuda a encontrar a la gente esto es acto que es contrario a la fe y lo más interesante de todo las bulas también eran anuncios de si usted conoce a alguien que conoce que se compone a comer peyote y no lo dice usted también está infringiendo la norma entonces imagínense la gente mordiéndose las uñas porque claro que esto era muy 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 usado el ololuki el peyote y el tabaco así como la lectura con los granos de maíz con los frijoles y con el colorín seguían siendo muy utilizados como no eran delitos tan perseguidos ni tan graves pues esto debe haber sido que los especialistas que conocían esto siguieron haciéndolo y por supuesto que se siguió transmitiendo este saber a las siguientes generaciones entonces va de la mano con las preocupaciones que ya sabemos que desaparece la gente que que se movía que la migración y que la enfermedad entonces saber qué va a pasar con por los demás piensen que es muy difícil para cualquier tradición cultural y esto no con eso no quiero hablar de de fanatismo no me parece que lo sea pero que además es un rasgo de todos los pueblos piensen ustedes lo difícil que puede ser para un pueblo erradicar algún hábito algunas técnicas que son que tienen gran validez porque resuelven problemas muy importantes para la gente imaginen lo difícil que es erradicar eso es muy difícil quitar estamos hablando de siglos de la gente persiguiendo haciendo cada vez más 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 especialista el conteo y ahí está el calendario que en hecho se ha de paso estos calendarios mesoamericanos son únicos en el mundo son los únicos pueblos que se les ocurrió esa forma de calendario entonces este saber tan especializado por supuesto que no iba a desaparecer entró en juego con todo en todo este mundo la lectura de las habas así como dice el dicho porque en todos lados se cohesen habas la adivinación con semillas también se practicaba en las tradiciones medievales y las habillas van a ser utilizadas también para hacer adivinación me parece que es muy claro que hay una asimilación de estas con las semillas mesoamericanas y que pues rápidamente las personas que sabían utilizar o que conocían las técnicas de adivinación con maíz con frijol o con colorín pues rápidamente podían este podían rápidamente podían aprender las técnicas del conteo con las habas ahora que más se va a sumar no solamente la técnica por supuesto que los textos líricos que acompañan a las técnicas ya habíamos dicho aquí que hay conjuros que hay una suerte de textos líricos de carácter lírico es decir poéticos hay entonaciones evocaciones como hemos hablado acá que acompañan a estas técnicas en el caso de las habas por supuesto que también había uno y está registrado y aparece en varios documentos el conjuro de las habas y tenía la intención por supuesto en el plano de la adivinación pues ya se imaginarán conocer el periodo de espera del regreso de la salud de una persona o el encontrar a vos y este es el otro elemento que va a caracterizar se va a caracterizar en todo el periodo colonial o bien Nuevo Hispano hay una exaltación parece que hay una cierta cierta cierto cambio en quién va a ser ahora el personaje principal para ejercer la adivinación y va a recaer sobre todo en las mujeres me parece que en buena medida eso ocurre por estos señalamientos que vienen de desde la inquisición donde el ojo está puesto sobre todo por las mujeres los hombres son los que van a hacer otro tipo de delitos pero en ellas parece que va a haber esto me parece que ellos ponen mucho la atención en ese caso ahora pasa otro elemento que va a sumarse al que haya una perspectiva una perspectiva muy específica de las mujeres por ser brujas o por ser hechiceras o echadoras de cartas y es que ocurre que durante todo este periodo las parejas las familias van a sufrir muchos cambios de estructura parece que era moneda corriente que una pareja recién llegada o llegando un hombre de España la nueva España se casaba y al rato se iba se iba a otro lugar y se volvía a casar o de repente resulta que llegaba la esposa que venía de España entonces esta movilidad tan característica de los varones va a motivar a un ejercicio de la adivinación de dónde está el marido de dónde está dónde se ha ido sigue vivo por parte de las mujeres de la mano de los concurros amorosos es decir si tenemos en la adivinación de dónde está el marido buscando cualquiera de estas técnicas a buscar de dónde se ha ido pues hay que resolver esta circunstancia y comenzó a proliferar en las enunciaciones la creación la divulgación de conjuros de carácter amoroso o sea para que si tiene otra esposa pues que de verdad la deje o que no regrese o que no aparezca o bien que no ande perdido que no ande interesado en abandonar el hogar porque esto era muy frecuente y esto va a caracterizar insisto pues en buena medida parte de la vida cotidiana durante esto va a tener otras consecuencias entre ellas es que va a haber cierta comunicación mucho más declarada entre las mujeres y eso significa esto no tiene que ver en este caso ya con el género pues pudo haber pasado a los varones solo que en este caso los que no se quedaban en sus casas eran los hombres y lo que va a pasar es que cuando las personas del género que sean tienen a bien a juntarse porque comparten ciertas inquietudes o ciertas preocupaciones van a tener también esta habilidad de comunicar todo lo que ellas conozcan para favorecer en los la resolución de los problemas de las otras personas porque porque comparten las mismas preocupaciones entonces declaradamente pues van a llegar mujeres sevillanas sobre todo como las que se les señala mucho que van a conocer conjuros que van a conocer el uso de las avillas que van a conocer además entre muchas otras cosas pues artes relacionadas con la forma de conocer el futuro y además de preparaciones médicas etcétera esto va a proliferar entonces bueno con esto traten de imaginar más o menos cómo fue el periodo y decía esto de la inquisición que es contrastante porque parece que cuando llegan estas técnicas que digo llegan para quedarse uno sospecharía que es decir si miramos en el presente solo hablan en el buscador en su computadora en el teléfono en donde quieran y le ponen lectura de cartas y les va a aparecer una ristra de páginas o de dónde pueden ir a buscar a alguien que lea las cartas o que lea el tarot lo mismo de la mano a lo mejor un poco más difícil pero se encuentra es decir qué pasó en todo este periodo uno podría pensar pues debió ser súper popular porque en el presente está como muy vivo si vamos a las tradiciones indígenas muchos curanderos hacen estas lecturas también entonces uno pensaría bueno durante este periodo pues debieron ser súper bien apropiadas y aunque no fuera un delito grave pues debe haber un montón de señalamientos quizá porque ese delito no era tan grave no es así curiosamente no se tienen tantos registros al respecto pero bueno ahorita les voy a contar de los que sí los que sí tenemos y de dónde viene esto voy a empezar por el caso de los naipes de las cartas primero porque este sí está perfectamente registrado en la mayoría de los curanderos es decir se asimiló a los especialistas que son adivinos en el presente y van a transitar esta tradición de la lectura de las cartas va a transitar luego diríamos una subcategoría de adivino aquellos que sólo saben leer las cartas o el talento entonces ¿qué es lo que va a pasar? bueno ya habíamos nosotros dicho aquí que en términos generales el juego la manipulación de ciertos objetos de esperar el conocer el resultado para obtener un logro para ganar para obtener un éxito va a seguir siendo importante y va a seguir permeando prácticamente en todos los pueblos entonces bueno este elemento que no se va a borrar va a llegar a un momento en el que se va a trasladar perfectamente hacia otras técnicas resulta que pues las cartas tienen una historia más menos antigua yo por aquí anote fechas es un poco oscuro para algunos casos pero se habla de los de mazos muy o juegos de cartas muy importantes vamos que ya tuvieron noticia en Italia en 1377 en algún momento se hicieron muy populares en Francia en España en Alemania en Inglaterra pero que fue realmente por ahí de ese siglo XIV donde comenzaron a tener esta relevancia y eso es porque se conoce este mazo porque le pertenecía a un duque el duque de Milán Visconti Esforza y pues él la hace un poco como para celebrarla el casamiento de su hija o sea que porque era alguien que tenía pues cierto impacto cierto poder pues se puede conocer se puede hacer ese se puede conocer el uso de las barajas bueno qué cosas son importantes en ese sentido en algún momento comenzaron a utilizarse para adivinar pero esto ocurre bien tarde parece que eso ocurre más bien en el siglo XVIII entonces ustedes ven pues ahí los siglos ya no nos encajan cómo llegan a la nueva España llegan primero se dice que después del siglo XIV comenzaron a ser un juego muy popular entre todo mundo no solamente en las grandes élites como aparece con el el duque de Milán sino para toda la gente entonces se dice que las cartas llegaron con con los marinos que llegaron con la gente pues que hace estos grandes tránsitos estos viajes pues que no es como ahora que te subes a un avión y pues en un par de horas 15 a veces pero pues llegas a París imagínense eso en barco a caballo caminando hay que acampar etcétera que la gente utilizaba mucho los juegos los dados las cartas para para matar el tiempo para poder hacer todos estos grandes viajes en donde sin duda alguna tenían que encontrar la manera de entretenerse de un algo que hacer y se supone que la gente estaba requetendiciada al inicio de la Nueva España entonces toda la gente que llegó a la Nueva España era gente muy aficionada y rápidamente quizá por esta plasticidad del juego en Mesoamérica que no era solamente juego sino que bueno se podía distinguir entre el patol y un juego que era vamos recreativo con todas las otras manipulaciones de las que sabemos de las que ya hablamos aquí quizá es que esta valoración que ya existía en Mesoamérica tan profunda esta búsqueda del porvenir con la adivinación hizo que la gente de volada adoptara todos los otros juegos que venían de la Nueva España y la cosa se pone tan difícil que se que en 1525 fíjense o sea 1525 ¿cuánto ha pasado de 1529 a 1525? el 1 de febrero la corona dice esto tiene que parar y prohíbe todos los juegos de dados y de barajas todos además dice si acaso alguien tiene en su posesión alguno de ellos o sea no se puede poner a crear barajas aquí no estaban prohibidos en Europa entonces puedes tener los tuyos pero no puedes andar haciendo apuestas ni invitando a tus compadres ni a tus vecinos ni haciendo reuniones de barajas porque eso estaba prohibido podías tener las tuyas pero provenían de Europa entonces hubo ahí un hueco en la norma y es ah si esos no están prohibidos pues entonces que los traigan y tardaban mucho en llegar pero llegaban y los modelos venían de Francia de Inglaterra y por supuesto de España no obstante se sabe que comenzaron a hacerse barajas improvisadas es decir para el momento en el que la corona dice a ver solo están autorizados los de Europa es porque seguramente la gente ya comenzaba a hacerse de sus propias de sus propios mazos con lo que había la mano pieles de animales dice hojas de los árboles papeles cuero etcétera y aquí hay un fenómeno muy interesante al inicio decía sobre sobre estos tres elementos que de los que de adivinación de los que hablaba Daniel Duff que en el caso de los signos calendáricos o bueno muy cercanos a estos figurativos donde vamos a tener ciertas imágenes o la vocación de imágenes pues rápidamente va a haber una identificación y la cosa no va a ser tan sencilla va a haber mucho interés en que se identifique la gente en el que se reconozca con ellos y es que esto comenzó a mirarse con ojos de negocio y entonces la corona dijo bueno ok si lo que quieren es apostar pues entonces vamos a acomodar las cosas me van a tener que pagar una renta y en 1552 después de que en el 25 lo había prohibido en el 52 autoriza que comience a hacerse la producción vigilada organizada es decir se supone que bajo sus propias normas se va a establecer el primer lugar donde se va a poder fabricar y vender cartas y pues claro o sea esto es una bola de nieve ya lo pueden sospechar va a haber falsificaciones va a haber otras casas que van a comenzar a ser barajas y naipes y que no necesariamente van a respetar la regla esta regla porque porque la cultura pues siempre va un paso adelante la gente las necesidades lo que valoran pues siempre camina a otra velocidad se trataba de evitar la falsificación es decir noten que cada que se hacen estas leyes o que hay estos cambios es porque ya viene pasando el problema y la regla lo que intenta hacer es controlar la situación entonces en el 52 inaugura esto porque se seguían se fabricaban entonces no pudo detener el que la gente interesara interesada hiciera sus versiones de baraja para jugar entonces lo que hace es legalizarla la fábrica y la venta y pues con eso intentar frenar que se falsificaran porque lo que decía era es una manera de decir todas esas no son las buenas y verdaderas ok quieren jugar acá está estas son las que las que realmente son como tal se puede llamar la baraja o los naipes o las cartas y este intento de control también se refería tanto al uso como a la compra de la posesión y a la venta o sea que si tú tenías cartas en otro espacio que no correspondiera a lo que a lo que le correspondía valga la redundancia este lugar no se fabricaban entonces era delito y podía ser susceptible a sanciones porque no correspondían a la misma jurisdicción o sea con eso nos están diciendo que las cartas se producían en muchísimas localidades en muchísimos pueblos y circulaban con singular facilidad yo me imagino eso de haber sido tremendo y tenemos un caso muy interesante de una producción de una baraja que las fotos las he tomado ustedes lo pueden consultar el acervo digital de Flaxo Flaxo Ecuador esta baraja data de 1583 y tiene elementos muy interesantes para nosotros ya se dieron cuenta que hay por acá son los voladores y este de aquí uno de los tlatuanes Moctezuma con quien está dialogando esta baraja ya no está hablando ya no está jugando solo con la gente que llegó de España de los múltiples pueblos de España que eran aficionados a las cartas está dialogando con una sociedad no hispana de raíces indígenas de raíces mesoamericanas porque colocar estas imágenes en los naipes es una manera de decirle de invitar al jugador a que se interese a que le llame a que le guste a que se sienta identificado y que se sienta luego entonces que quiera apropiarse de estos elementos no sé ustedes pero a mí me parece maravilloso algo importante que hay que decir de las cartas es que son bifrontal son tienen dos fases entonces este juego también debió haber sido sumamente atractivo para para los en este caso para los nuevos jugadores porque eran tienen un formato maleable en esto se parece mucho al patol y a los juegos de de estas que no son precisamente conchas pero que que es un jueguito que tienen como perciben del patole que también tienen unas rueditas es decir un ruedito con un orificio y que se avientan que tienen esta manipulación que son pequeñas en el caso de las cartas pues poderlas usarlas en la mano bueno no hay que pensar más lejos vean en la magia las cartas es una de las de los juegos más representativos de los magos diríamos de los magos magos para los niños o para la recreación el juego de las cartas y como se manipulan y se esconden y desaparecen entre ellas y aparecen debió haber sido muy interesante para las personas muy atractivo tener un cartoncillo que daba vuelta y que tenía además estas imágenes esta baraja pues claramente está siendo una alusión importante muy directa con la población a la que le interesa a la que le interesa sumar ahora también podemos pensar en este momento la baraja por lo menos para los ojos de las tradiciones que vienen de los pueblos españoles o bien de pueblos medievales no solamente llegaron españoles tienen un carácter diríamos 100% lúdico es decir no importa tanto es decir no había ninguna transgresión en el tipo de imágenes que aparecieran en las cartas no hay ninguna falta cometida a algún sistema de creencias cómo lo estarían viendo aquellos con una tradición mesoamericana a mí me parece que ahí hay por lo menos unas 10 preguntas que lanzar y tratar de pensar que no solamente el mirar a Moctezuma o a el a los danzantes y el el palo como cercanos sino que sabemos muy bien que este es todo el palo y los voladores es una ritualidad muy importante que bueno a la fecha por ahí anda pero tiene implicaciones muy importantes la foto del tlatoani digamos la imagen del tlatoani es decir para el pueblo mesoamericano los pueblos mesoamericanos pintar de esta forma a ciertos personajes debe haber sido también todo un salto como ustedes saben la representación de muchos de estos personajes o muchísimos más elementos obedece a los libros sagrados obedece a los códices y no todas las personas tienen acceso a ellos es decir es muy claro que la la puesta en en papel amate de elementos propios de nuestro sistema de creencias propios de nuestra cultura dirían los pueblos está reservada no solamente para algunas personas sino que está reservada para el escrutinio y para esta distancia por lo que ellos representan para toda la población entonces una de dos estas hipótesis una de dos para 1583 tenemos ya poblaciones o tradiciones indígenas que si bien no han olvidado porque además eso no se puede es decir quien puede borrar su existencia todo su pasado parte de su cultura que no es que hubieran olvidado todo su sistema de creencias pero habían encontrado estrategias en las que vivir con parte de sus creencias de las entidades en las que ellos depositaban su fe tenían alguna suerte de escudo de forma forma de guardar para para seguir con su culto sin que se viera mermado por la presencia de imágenes como esta babá tan solo el intento pues de ponerlas de mirarlas ahí no debe ser algo sencillo para los pueblos para la gente y el que haya salido a una mayor o menor circulación de eso no tengo el dato esta baraja pues nos hablaría de esto de esta confrontación en la que quizá en algún momento se tuvieron que llevar a cabo la gente al mirarlos se conocían hay otro que no puse aquí el dibujo pero en uno de en uno de los naipes estaba también representado un monstruo un personaje antropomorfo del que se decía era monstruoso era muy alto piensa en un humano por completo pero simplemente con con fauces como casi animalescas y que la gente sabía quién era que era hijo de el hijo de alguna india así el relato que era el hijo de alguna india y que pues era pues un personaje humano pero a la vez muy lejano porque fue interesante para los naipes y porque se representó bueno porque se le asemejó con uno de los personajes que después va a ser popular también en todas las barajas y es el personaje del loco es decir quienes hacen esta en 1583 quienes diseñan esta baraja e intentan que sea que forme parte que comience a circular están dialogando con lo que ya conocen conocen ya muy bien a lo que para entonces era el proceso de cambio de los pueblos nosoamericanos sería interesante poder conocer un poco más al respecto esa es tarea para para mí y saber qué más pasó con estos personajes y lo que se pensaba de ellos porque claro que conocían a Moctisima claro que se sabía pero bueno insisto en que me llama mucho la atención en el cómo pudo esto formar parte de personas que van a tener una lectura muy distinta que pueden tener emociones muy distintas reacciones muy distintas al verlos representados en los naipes y que fueron utilizados para el juego quizá esta posibilidad de que como para unos el juego tenía un carácter divino por lo que implicaba de la magia y la adivinación quizá es que por eso no era para nada como para la población venida de España que era completamente lúdica y diríamos completamente este nada no tenía nada que ver con la religión bueno pero la historia como tal de este juego es muy interesante bueno sabemos que se quedó hasta aquí hasta el 83 no hay nada parecido a esto posteriormente es decir si llegó a salir de circulación no tuvo el éxito que se esperó y quizá eso se debe a otro tipo de al mismo al tiempo mismo que hay otro tipo de imágenes que van a ser importantes no sé por qué me ha salido esta cuando hice la captura bueno esta baraja que haya salido esto ya está fechada para el siglo 19 o sea si recordamos los historiadores dicen que la baraja para adivinar comienza a proliferar como práctica común en el siglo 18 eso quiere decir o querría decir querría decirme en algún momento que como ustedes saben pues todo el flujo migratorio siempre existió durante todo el periodo colonial todo el periodo nuevo hispano eso quiere decir que después del siglo 18 las barajas que comienzan a circular ya en la nueva españa comienzan o podrían comenzar a tener ya elementos adivinatorios ahora no sólo el que sean naipes para adivinar los hace llamativos para la población para entonces para el siglo 18 las barajas estaban perfectamente adaptadas como un juego muy muy usado tenía muchos aficionados es decir brincar el juego a la adivinación no iba a costar ningún trabajo si le agregamos la valoración que sabemos había desde el México prehispánico pues era casi una consecuencia algo esperado que iba a ocurrir con las cabas esta que ustedes tienen en pantalla se le conoce como baraja americana y que están hechas a mano y tiene otros elementos está dialogando de forma muy cercana con elementos nacionales esta es la bandera de México por ejemplo acá tenemos un venadito y bueno los dibujos son interesantes el mono parece recurrente que si habíamos visto en la de 1583 y otros elementos ¿a qué otro juego les recuerda esta banda? seguramente a la lotería la lotería tiene otra historia no tiene nada de adivinación pero es otra de los que llegan así después del siglo XIX hasta el XIX cuando como tal comienzan a hacerse otro tipo de juegos con imágenes como en el caso de las cartas y va a ser el caso de la lotería pero bueno esto es les digo así mucho 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 más tarde y realmente su única relación con las cartas pues es este formato que tiene de imagen por supuesto va a perder la posibilidad de la doble cara y bueno tiene otro camino no obstante si bien podríamos mirar cómo comienzan a gestarse estas respuestas culturales sobre sobre cómo hacer pequeñas cartas y esta es la que se va a hacer famosa esta baraja española es la que se va a convertir en la estrella por lo menos para el caso de la nueva España en la estrella de las cartas de adivinación estoy segura si la ve esta fíjense esta está de 1889 y si la vemos casi casi que es la que cualquiera podría tener no hubo no hubo gran cambio quien la creó que fue este personaje Furnier encontró un modelo que fue muy bien recibido por todo mundo y se hizo tan popular que hoy por hoy con sus ligeras variantes es el tipo de carta de baraja española que vamos a encontrar ahora ustedes tienen que saber si les puse foto después bueno este es un tratado pero antes de eso las barajas españolas bueno en general el mazo de cartas pues puede variar según las las ediciones pueden llegar a 56 cartas pero comenzó con 40 con 50 en general la baraja española y la baraja italiana y esto es muy importante para nosotros por lo siguiente por lo que ahora les voy a contar consta de cuatro palos los palos como ustedes saben son el grupo los grupos de cartas la forma en la que están agrupadas las cartas en el caso de la baraja española y la italiana se conforma estos cuatro palos es de oro de copas de espadas y de bastos las francesas y las inglesas se van a equiparar con el trébol con picas corazones y diamantes la que va a ser popular insisto para la adivinación pues va a ser la española y no es casual que sea también la italiana porque se dice que pues a partir de ella de la inspiración italiana es la que después nos va a dar el camino hacia una otro tipo de lectura de cartas que es en este caso el tarot doctora está apagado su micrófono no le escuchamos ay perdón 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 es que tenía que yo decir algo acá y me olvidé volverlo a pedir muchas gracias por supuesto que de la mano de del interés por algo ya para el siglo 19 este libro está fechado en 1870 y algo no es clara no se sabe del todo la edición no aparece pero ustedes saben con la modernidad caminando con la modernidad siempre las tradiciones también no se van a quedar atrás entonces si para el siglo 18 ya se había hecho popular la adivinación de las cartas particularmente de la baraja española y de la baraja italiana estas llegaron a la nueva España y en algún momento en el después del siglo 18 pues comienza a proliferar el uso de los naipes para la adivinación y es normal súper común que en el siglo 19 pues la publicación de libros de todo apareciera bueno incluso desde antes lo vamos a ver con la quiromancia en Europa pero en el siglo 19 pues bueno comenzarán a aparecer libros de esto y libros de aquello y aquí tenemos un bonito ejemplo de el arte de la adivinación por medio de los naipes la gente entonces no solamente podía acceder esto es un gran cambio y de de alguna manera va a permitir que las tradiciones mesoamericanas con sus distintas resignificaciones sigan sigan un desarrollo paralelo en cuanto a las técnicas de adivinación respecto a esta a este otro panorama porque pues sabemos muy bien que durante todo este periodo en general toda la población de la nueva España no sabía leer este libro es para alguien que ya sabe leer eso quiere decir que tiene un mínimo de educación y como ustedes saben para las para la época de esos siglos tuvo que haber sido una población bastante reducida es por eso que sostecho que gracias a este elemento la aparición como tal de la alfabetización del saber leer y escribir permitió que la mayoría de los saberes o si no es que todos los saberes que venían de este pasado mesoamericano andando que se resignificaron y tuvieron muchísimos cambios en el periodo colonial siguieran un desarrollo paralelo prohibido en la mayoría de los casos es decir hubo un momento en el siglo 19 en el que se intentó regular la práctica de las parteras por ejemplo sin mucho éxito hasta había cartillas para que llenaran las parteras pero ellas no sabían leer y escribir con muchísima gente entonces si bien eran prácticas que se conocían y que eran no tenían el apoyo del estado de alguna manera caminaron de forma paralela a esta otra tradición porque eran tradiciones orales porque se transmitieron sin la necesidad de su señoría la letra pudieron seguir este camino y esto facilitó por supuesto para el caso de las tradiciones líricas también de toda la población que venía de España con sus conjuros con sus técnicas de adivinación que tampoco sabían escribir debieron transmitirse ahora aquí sucede algo a ojos de todo mundo de todos los especialistas algo verdaderamente impresionante pues tampoco hablaban náhuatl y muchísimas ponen un ejemplo del náhuatl pero pensemos en la lengua que ustedes quieran las mujeres sevillanas pues tampoco hablaban náhuatl a duras penas hablaban un mal castellano no obstante se hicieron de todos estos líricos y se aprendieron las técnicas y en buena medida este desconocimiento entre las lenguas hizo que los conjuros que estaban dichos en castellano pues se los aprendieron en castellano aunque no se supiera de todo lo que se decía número uno y número dos hay transformación de los mismos de los mismos textos hay transformación de los mismos textos un momento déjenme siquiera hay mucho que es de los mismos textos que venían de estas tradiciones medievales tuvieran quizá nuevas transformaciones a las lenguas indígenas y si miramos los textos líricos en los pueblos pues dicen cosas muy diferentes si comparamos con los textos líricos líricos que vienen de estas tradiciones medievales pero que se aprendieron nombres de personajes o de ciertas estrellas y los textos dicen cosas muy diferentes para el caso de la cartomancia bueno aquí es con este ejemplo bueno quiere decir que podría estar no bien visto por la sociedad en general porque para todo este periodo ya cuando cierra la se se termina todo el periodo de la Inquisición que es en 1820 este texto es de 1870 y algo quiere decir que todas estas técnicas de adivinación todos estos intereses por el conocimiento del futuro siguieron andando y una vez que termina la Inquisición pues ya no hay nada que lo ofrene ahora bien para la época sigue la creencia así promovida por toda la tradición católica y es la siguiente aquellas personas que hacen adivinación ayer lo mencionábamos un poco es porque hicieron algún pacto es porque tienen el beneficio del diablo porque solamente y esta es la regla ¿no? solamente Dios es capaz de saber lo que va a ocurrir en el futuro y él decide entonces para quién cada cual para quién ocurrirá esto o aquello y nosotros no podemos acceder a esa información porque sólo es del dominio de nuestro Señor o bien de Dios entonces si bien los sacerdotes o todas las instituciones y los personajes asociados a las instituciones de la religión del ejercicio de la religión afirmarán esta cualidad se seguirán realizando las técnicas de adivinación aunque va a haber una fuerte creencia que va a permanecer sobre esta relación con el mal con lo oscuro con el diablo hasta el número aún así bueno se publicarán estos textos y serán muy populares noten como además intentan ser si quieren después les puedo pasar bueno ahorita porque cerré mi buscador pero les puedo pasar la lía donde pueden encontrar el libro como tal y pueden echarle un ojito viene trata de ser súper detallado trata de escribir detallar así cada uno es más dice la técnica cómo se debe de acomodar las cartas cómo se deben en este caso de leer según el orden en el que aparezcan es muy detallado es en verdad todo un todo un manual aquí le llaman así tratado completo porque de verdad incluye muchísimos detalles o sea que poniéndose a estudiar ya no en la tradición oral ya no en el en un maestro que va a guiarte en cómo usar las cartas y en explicarte que es lo que sí va a seguir ocurriendo con las tradiciones indígenas sino alguien que esté interesado pues lo único que tiene que hacer es ponerse a leer de pe a pa todo y a ponerse a practicar y tarán se convertirá en alguien que conoce la cortomancia entonces aquí vamos a tener este otro fenómeno especialistas que vienen con una tradición literal lo que esto significa tradición de siglos de saberes de técnicas de adivinación y comenzarán a aparecer personajes que iban a incursionar en estos en estas técnicas sin que tengan propiamente toda una tradición cultural sobre la cual van a descansar las interpretaciones y aquí vamos a tener un parteaguas importante en el tipo de lectura que se haga de las cartas sea desde que se vaya a un extremo de quien quiera utilizar estas lecturas por mero negocio o en el otro extremo en las tradiciones indígenas donde las cartas van a seguir siendo utilizadas en semejanza a la lectura del maíz del frijol del colorín el consumo del peyote del ololuki del tabaco y las habas se van a seguir utilizando la tradición indígena para conocer si alguien va a obtener la salud o algún familiar va a obtener la salud si va a venir alguna desgracia a la familia o bien para encontrar a personas perdidas o por lo menos o saber a que alguien se ha ido qué es lo que está haciendo en el lugar donde se encuentra va a caminar así me parece que puede ser interesante cómo se van moviendo de forma paralela y a la vez dialogando entre un lado y otro estas formas estas técnicas y bueno aquí les tengo otro dibujo bonito les recomiendo mucho el Museo Nacional de las Artes Gráficas que tiene en su colección digital pueden ustedes acceder y ver varios de estos masos y que bueno pues podrían darle una vuelta nada más para darse alguna idea de las imágenes tan particulares que ya comienzan a proliferar y que ahora sí se despegan por completo de la tradición mesoamericana no obstante bien adoptadas por los pueblos en este caso este este juego también es del siglo XIX ya de la época del porfiriato ¿no? es quizá por eso como ustedes ven no es una baraja española esta es una baraja francesa ustedes saben que el periodo del porfiriato estuvo fue notable ¿no? la incursión de elementos de la cultura francesa tanto en la arquitectura como en los preceptos libros los libros que había para que se supone que eran dedicados para los niños vienen de Francia son traducciones que se hacen de Francia y bueno pues aquí tenemos un ejemplo además otro ejemplo además de de las cartas si quieren antes de que terminemos con esto de las cartas del tarot podemos dar el espacio para para preguntas o comentarios y luego nos vamos al descanso ¿qué te parece? Ivonne sí, claro que sí excelente vamos a a los comentarios y preguntas y voy a comenzar con Ana Paula cuando se hablaba de lo Loliuki el peyote y demás ella escribió que como estilo María Sabina tengo un amigo que es biólogo y está trabajando con la comunidad para restaurar la población del peyote nos dice Ana Paula sí, bueno además hay otro fenómeno ¿no? que va a ocurrir entre con el peyote y con las distintas especies de hongos que hay pues en mi opinión pues un uso indiscriminado ¿no? del consumo de de peyote o de de los hongos por personas que no necesariamente los están usando para curar ¿no? entonces ya sabemos que se hicieron bien populares la mezcalina la propiedad que tiene el peyote pues da alucinaciones muy complejas lo mismo que en el caso del la silocibina del de los hongos entonces pues sí o sea ahora se habla de otro tipo de trabajos con con estas especies ¿no? pensando en la conservación y en el respeto por el de acuerdo a las prácticas que los pueblos originalmente se dice no tenían para con ellos así que pues bueno ojalá que después nos cuente más nos podamos enterar cómo va aquel proyecto en el que se está restaurando el peyote en en la comunidad aunque no nos creo que no nos dijo en dónde pero pues sí es además eso ¿no? que es de trabajar de forma interdisciplinaria ¿no? no solamente historiadores antropólogos por supuesto terreno de los biólogos etnobotánicos gracias doctora bueno posteriormente cuando presentaba las cartas hechas a mano y demás David Villagómez escribía que Alberto Medina que es como la lotería ¿no? se parece un poco David Villagómez hacia la referencia que este es más familiar más de recreo y después nos pregunta David acerca de cuándo habrán aparecido los gitanos o los húngaros leyendo cartas así es esto es algo que discuten también los historiadores algunos dicen si ellos trajeron esta sea la lectura de la mano o sea la lectura de las cartas y las popularizaron pero otros historiadores dicen bueno es que la popularidad de la lectura de las cartas que ocurre más o menos en el siglo XVIII es anterior se supone dicen los historiadores que al menos los registros que se tienen de comunidades gitanas ocurre después de que comenzó a popularizarse el conocimiento ya del uso de los naipes o sea que ya se jugaban ya se conocían antes de que llegaran los gitanos con esta práctica es decir parece que tanto gitanos como la la población para el siglo XVIII en Europa ya ya conocían también en algún momento estas técnicas aunque no se hubieran encontrado en el mismo al mismo tiempo más bien lo que apoya esta esta hipótesis es que cuando llegan los gitanos ellos se se muestran como como más conocedores como especialistas de este saber pero es recibido porque ya se conocía de alguna manera pues si no estaría un poco difícil que se hubieran adaptado tan rápido que la gente buscara tan rápido la lectura de cartas con gitanos lo que sospecho es que pudo haber sido algo así la gente ya sabía que se usaban para adivinar y llega alguien que dice que es especialista pues vamos con él este que si sabe como acá saben pero ellos parece que son mejores entonces parece que ese fue el camino muchas gracias continuamos con el comentario pregunta de José Luis Trujillo Chaires buena noche ¿cuál es en su opinión el motivo de que el pueblo mexicano en particular todavía hoy en día si como en comunidades ciudades y personas de diferentes estratos sociales buscan la protección divina o esa visión del futuro teniendo en cuenta que ahora la ciencia de alguna manera ha derribado algunas de esas creencias llamándoles mitos claro bueno la intención de la ciencia en todo caso no es necesariamente enfrentarse al sistema de creencias quizá las ciencias pues al menos hablando con compañeros y lo que uno puede leer pues buscan la resolución el conocimiento del mundo y la resolución de problemas a partir de este conocimiento comprobable y experimental del mundo para el caso de la magia la ciencia pues no tiene nada que decir la va la va por supuesto a rechazar pero tampoco tiene elementos para fundamentar este rechazo ¿a qué me refiero? a que las preguntas que se formula la ciencia no están encaminadas a comprender el funcionamiento de la magia o de los sistemas de creencias es decir difícilmente van a poder acercarse a ellas y hablamos de las ciencias básicas porque las ciencias humanísticas plantean ellas sí plantean otro tipo de preguntas para comprender qué pasa con la magia y a partir de entonces es como proponen proponen algunas cosas está bien escrito como dice llamándoles mitos y esta es una falta gravísima de las ciencias duras hay cita H para las ciencias duras el mito no es sinónimo de falsedad esto fue algo que se popularizó durante el siglo XIX que viene de hecho con la tradición griega en la oposición del mitos del logo de la imitación de la realidad y luego que se va a popularizar en todo el siglo XIX precisamente para ganar adeptos en todo en la importancia de la experimentación el mito no es sinónimo ni significa falso esta es una vamos a decirlo en los términos de las creencias es un mito utilizar la palabra mito de esta manera no la podemos usar así los mitos son como tal relatos narraciones que todos los pueblos incluso esos que crearon las ciencias duras tienen y han tenido a lo largo de la historia y utilizan este lenguaje precisamente para disfrazar un poco una postura de sí a veces contrario opuesto a las creencias dado que no están interesados no tienen por qué estarlos no es objetivo de interés de investigación y porque tampoco siempre plantean ni tienen o cuentan las herramientas con las herramientas para dialogar con los conceptos que devienen de la magia bueno esto esto sin decir que no estoy anulando para nada la validez de la ciencia o de las ciencias duras simplemente estoy diciendo que cada una de las ciencias tiene distintos campos de acción y cada una de ellas tiene valores axiológicos para andar un valor axiológico es las ideas fundamentales los ejes estructurales por los cuales se conduce la mirada o la perspectiva para enfrentarse a un problema las ciencias duras no tienen los mismos valores axiológicos que las ciencias humanísticas para hablar de esos temas fácilmente por eso quieren que traigamos en la trampa y utilizan la palabra mito para desacreditar algo que no de hecho no logran desacreditar con argumentos ahora sobre lo primero de por qué por qué sigue siendo por qué la gente sigue recurriendo a ello me parece lo más humano posible de verdad no les gustaría saber cómo van a estar en su vida en 10 años de verdad no ninguno de ustedes quisiera saberlo de verdad no tienen ninguno de ustedes curiosidad los que tienen hijos hijas algún familiar querido de verdad no tienen curiosidad cómo les va a ir en la vida me parece que es lo más humano ahora cómo lo vivimos y cómo lo experimentamos es lo que nos da esta diversidad algunos tienen mucho mayor duda o mayor preocupación algunos con esta preocupación con esta incertidumbre tan constante buscan mecanismos para subsanar esta necesidad que es humana compartida por todos los seres humanos en distintos grados otros otros se conformarán con otras técnicas con otras formas simplemente pensar que todo estará bien simplemente desear que todo estará bien sin entregarse a algunas otras prácticas para calmar esta necesidad o esta curiosidad como acabo de llamar por saber qué pasará en mi opinión es que es de la fe o el sistema de creencias o en este caso hablando de la adivinación el deseo por conocer el porvenir el qué va a pasar el futuro es muy humano nos habla nada más y nada menos de cómo son los seres humanos porque todos esperamos algo sea que compren la lotería que compren uno de estos ticketsitos así como para rayar a ver si se ganan algo eso es lo mismo es lo mismo es la misma el mismo principio de esperar que tengamos algo que en el futuro tengamos que esperemos algo así que bueno espero haber contestado con eso pero bueno que tire la primera piedra que el que diga que no tiene curiosidad cómo van a estar en cinco en diez en dos años en una semana que está esperando una noticia y un trabajo etcétera muchas gracias doctora me encantó su respuesta llegaban tantas imágenes a mi mente como las plantitas con listones rojos en los negocios bueno hay tantos ejemplos yo lo considero también pues algo muy humano ¿no? el querer controlar de la forma que sea pues la buena fortuna o lo que deseamos en la vida bueno voy con los comentarios de Anastasio Rodríguez para ya después irnos a la foto e irnos a receso Anastasio nos dice las adivinaciones brujerías y demás conceptos siguen vigentes el día de hoy llegan hasta políticos y empresarios se mueven en todos los niveles incluyendo a gente del mundo intelectual algunas ciencias se han derivado del pensamiento mágico como la astrología que es madre de la astronomía por decir un ejemplo así es esto no se trata de de clasismos esto no se trata de de esas jerarquías por eso decía que es lo más humano porque no importa a qué nos dediquemos la curiosidad está ahí incluso la ciencia las ciencias duras ¿no? el hacer un experimento es una forma de prevenir de conocer lo que va a pasar ahí tienen hablando de astronomía ahí tienen a los geólogos tratando de predecir cuándo va a estar el siguiente temblor pues cómo no va a ser importante predecir cuándo va a volver a temblar que se nos cae el mundo se nos caen los techos eso es adivinación en término científico pero esa adivinación técnicas para conocer lo que va a pasar después ahora que no hablen desde los conceptos de espacio-tiempo temporales del mito esa es una característica cultural pero de base la técnica pues está buscando buscando conocer qué va a pasar después así que y sí claro está en todos los niveles porque esto es lo más humano posible no importa rasgos no importa trabajos o profesiones están todos curiosos y deseosos de esperar un buen augurio efectivamente rey juan escribe lamentablemente hay muchos que solo te engañan y te bajan una lámina pues sí cerca de muy cerca de una de las universidades donde trabajo hay un letrero que dice lectura de cartas 500 pesos amarres 800 amarres urgentes 1200 no causa una risa un furor lo que quieran pero bueno pues siempre esto funciona cuando alguien lo usa si está colgado el letrero es porque alguien lo necesita es porque alguien busca es como la oferta y la demanda sí claro David Villa Gómez dice saber el futuro propio es de cada noche pero también agrega después dice pero creo que esto lo resuelve la filosofía estoica continuo con Ana Paula ¿por qué no hay más estudios científicos sobre los curanderos y adivinaciones etcétera? la mayoría solo son estudios etnográficos o sociales y antropológicos en cuanto a la geología es más estadística la base para los sismos ok bueno lo primero que hay que decir es que sí son estudios científicos los estudios antropológicos y los estudios sociales son ciencias sociales lo que pasa es que estamos muy acostumbrados y esto les digo esto es trabajo de las ciencias duras del siglo XIX de la evolución del siglo XIX con el positivismo ellos no o sea si no hay estudios es porque no dentro de sus objetivos dentro de su forma dentro de los métodos no está planteando no se plantean ni pueden plantearse estudios de la gente con la gente tú no puedes controlar lo que va a pasar o sea tú no puedes experimentar hacer experimento de una fiesta patronal por ejemplo al siguiente año se va a repetir o sea no se repite cuando tú quieres cuando tú puedas meterlo en un laboratorio experimentar eso no ocurre así los seres humanos somos contingentes los seres humanos somos mucho más complejos que muchos fenómenos de la naturaleza que quizá podríamos controlar en la experimentación los seres humanos nos cosemos aparte los seres humanos necesitamos otras herramientas porque o sea la historia la teoría siempre es superada por la vida misma cuando tú supones que estos van a ser algo los seres humanos te salen con otra cosa y la etnografía por eso es todo un método ahí diríamos análogo como en las ciencias duras es toda una metodología para tratar de dar darle seguidilla a estos humanos tan volátiles tan volubles tan contingentes con que no sabes con qué te van a salir entonces sí hay hay muchos estudios como bien dice que son ciencias sociales son ciencias humanísticas es decir también son científicos pero son científicos social y por el otro lado quizá sí hay muchos estudios más bien a los recursos terapéuticos esto se sabe bastante en el siglo XIX se estudiaron las plantas medicinales desde la ciencia 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 porfiriana ahí se identifica al Yolo Xochitl del que les hablé y es hoy por hoy por eso el símbolo el escudo del Instituto Nacional de Cardiología que es un instituto top de ciencia de la ciencia a la que quizás se refiere o bueno en esta forma de conseguir la ciencia y es el Yolo Xochitl precisamente porque esto sí está muy estudiado de plantas medicinales y algunas otras técnicas la parte humana es la que pues los científicos sociales tienen las herramientas para acercarse a ellas ¿no? muchas gracias doctora bueno ya en resumen después de lo que nos fue también Ana Paula solo pide la posibilidad de compartir bibliografía al respecto y me faltaba leer un comentario anterior de Alberto Medina que dice su respuesta estuvo muy buena e ilustrativa y le da las gracias con esto cerramos ese primer bloque 8 o 10 como relojito muy bien listos para irnos a receso solamente antes de ello les pido por favor a la doctora que nos permita dejar de compartir pantalla y a todos los compañeros que abran un momentito su cámara no la cierren luego luego me permitan por favor hacer un par de capturas de pantalla en la sesión de hoy para contar con nuestras evidencias estoy guardando la primera permítame por favor voy al segundo bloque vamos listo pauso la grabación nos vamos 20 minutos de receso volvemos a las 8.30 una ciudad de México 9.30 Rivera Mayo gracias regresamos con la segunda parte esta ya nuestra cuarta sesión de magos curanderos y adivinos adelante doctora muchas gracias 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 a ustedes por seguir aquí aprovecho la pausa para agradecerles todos sus comentarios y preguntas verdad siéntanse libres de ello lo que les cuento aquí son pues resultados de otras investigaciones como les he contado siguiendo el trabajo de otros profesores de otros estudiosos algunas claro también pues reflexiones mías o bueno de venidas estrictamente de mi profesión y con eso pues quiero insistir en en la importancia de lo que por ahora voy viendo en sus comentarios siempre es importante siempre es interesante dialogar entre las disciplinas y y no quiero ser tirana con eso en verdad es es muy importante que tengamos la posibilidad de dialogar ¿no? decíamos del problema de la denominación o de la forma en la que nos referimos a la con la palabra ciencia que a veces puede reducirse solo a un grupo de las muchas maneras en las que los seres humanos han intentado conocer el mundo y conocerse a sí mismos yo pues como saben pues no soy científica de 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 aquellas disciplinas ciencias llamadas ciencias básicas o las ciencias duras etcétera sino más bien de las humanidades y pues hablo desde ese desde esa trinchera y por eso pues siempre es bienvenido ¿no? el conocer también pues los que tengan por supuesto conocimiento de cualquier otra disciplina ¿no? porque pues construir así el diálogo entre todos pues también de eso de eso se trata bueno pues vamos a continuar les decía que finalmente hay una pequeña variación en el caso de las cartas que también se va a hacer muy popular y ya no se va a hacer popular dentro de las tradiciones indígenas por lo menos hasta donde yo he encontrado lo que conozco en lo que he leído no conozco ningún especialista de tradición indígena que utiliza el tarot sino se ha quedado únicamente con el uso sobre todo de la baraja española es posible que haya por ahí el uso de alguna otra de las barajas podría ser la italiana por su semejanza porque son iguales y porque es de ese caminito de donde realmente viene la tradición de la adivinación entonces eso quiere decir que como tal el tarot pues llegó llegó un poco después ¿por qué lo incluimos? bueno si bien aparentemente no estaría ligado a las tradiciones norteamericanas ni a los pueblos de tradición indígena bueno porque en este en este curso estamos hablando pues así se ha nombrado adivinos curanderos pero no estamos poniéndole apellido no estamos diciendo indígenas estamos diciendo de tradición maya por ejemplo estamos dando estas denominaciones un poco más abiertas y en el caso del tarot pues va va a entrar por supuesto en esta en esta posibilidad además de que sigue siendo hoy por hoy pues una práctica muy recurrente y yo no conozco muchas personas conozco por ahí un par de personas que han estudiado el tarot y algunas que de hecho leen el tarot así mismas no se reconocen como adivinas o adivinos pero el ejercicio de su práctica es por completo de la adivinación hago esta observación para sumarlo a nuestra reflexión que es ser adivino que es ser maga o que es ser maga que es ser hechicero hechicero bueno vamos a volver como ya saben con estas denominaciones con todo lo que hemos estado platicando aquí para tener una reflexión final dado que pues finalmente este es de los objetivos de nuestro curso por eso el tarot si bien no tiene otro anclaje con otras tradiciones indígenas en México o por lo menos no insisto que yo conozca pues no lo podemos dejar de mencionar entre las propuestas de su de su historia de su conocimiento se dice que es este personaje Antoine Gordet-Vellat quien popularizó el el tarot quien le agregó fama diríamos o buen conocimiento pues ya saben cómo funciona esto así como lo vimos en el libro de de cartomancia si hay un alguien que le pone nombre o que se pone a hacer tratados o hablar de ciertas cosas es porque seguramente ya hay un ejercicio fuerte general ¿no? o que es más o menos popular pero él es el que va a popularizar la como tal el tarot el tarot se compone de muchas más cartas es un mazo mucho más grande que el clásico de la de la baraja española el tarot está compuesto por las cartas de la baraja española o o los cuatro palos que ya conocemos sean de la tradición francesa inglesa o española e italiana y se le van a sumar otras otro grupo de cartas hasta hasta formar 78 cartas y aquí van a aparecer otros personajes que no teníamos en los otros o que no eran protagonistas para nada en los otros mazos y a estos personajes se les ha llamado que son personajes vamos de tipo arquetípico se les ha llamado arcanos y se habla de arcanos mayores y de arcanos menores son muchos los personajes pero van a regresar a una suerte de interpretación de la magia puesto que uno de los primeros arcanos va a ser precisamente el mago va a haber una sacerdotisa que en algunas otras tradiciones no va a pasar como sacerdotisa sino va a ser papisa o luego papa emperatriz el emperador la justicia el ermitaño los enamorados en algunas versiones o el enamorado en otras versiones de tarot la fuerza el colgado la muerte la templanza el diablo y de nuevo también podríamos decir hay cierta cercanía con las figuras que encontramos en la lotería porque también se habla de de la estrella de la luna del sol el juicio el mundo este nombre de de arcano se popularizó pero también se les conoce como triunfos hay quienes juegan al tarot o tarot cartas sin la intención de adivinar y se distinguen porque a estas cartas de estos personajes no les llamarán arcanos sino les llamarán triunfos en el caso de la adivinación lo que podemos ver es que siempre se les van a llamar arcanos y ellos la presencia de ellos y la relación entre los personajes que aparecen son los que nos darán la posibilidad de de la adivinación entonces lo que este señor hizo fue popularizar no sólo el manejo de estas otras figuras que las que van a formar realmente la lectura de tarot sino que además va a insistir en la posibilidad de la adivinación de a partir de los cuatro palos que conforma la baraja española y esa es la que es interesante para nosotros porque si esto ocurrió por eso se dice que siglo XVIII es cuando va a popularizar estas técnicas mágicas es cuando se le da se asume que la baraja española con estos cuatro palos de oro espadas bastos y copas son los que van a poder dar la adivinación y eso sí es interesante para nosotros porque esta baraja española con esos cuatro palos es la que se va a utilizar a partir de todo este periodo y va a permanecer y se va a quedar no solamente dentro de de gente que no necesariamente se escribiera en una tradición indígena sino que la vamos a ver adoptada readaptada o resignificada en las tradiciones indígenas precisamente esta baraja española y bueno entonces pues es realmente a quien se le atribuye esta esta popularidad de ahora entonces bueno sí del tarot pero de la baraja española como la posibilidad de descubrir de hacerle preguntas de muchos tipos y por eso les presento aquí la la actualización diríamos aquí está la baraja española y algunos de los arcanos y sus numerales en algunos casos de de las cartas que conformarán el tarot propiamente para la adivinación pues se supone que ya en el presente la gente usa realmente nada más los arcanos y en los pueblos de tradición indígena pues vamos a ver les decía a la baraja la baraja española y el modelo que habíamos contado de Fournier es el modelo que se va a utilizar sería interesante ver si hay casos en donde las cartas utilizadas pues corresponden a alguna otra tradición o si hay la incursión de algunos otros personajes y bueno obviamente lo más difícil de registrar de forma etnográfica pues son los significados dado que esto como las técnicas de adivinación pues a lo largo del tiempo pues pasaron a formar parte de los grandes secretos de los saberes de los pueblos por muchas razones entre ellas pues porque han recibido señalamientos muy fuertes de discriminación y que obviamente pues obligan a tener mucho más guardados más guardados su sistema de creencias no obstante pues es es algo que ha llamado mucho la atención para la gente y como decían alguien en los comentarios ¿no? todo mundo ha buscado o intentado esto de la de la lectura de las cartas y sí va a haber de todo exactamente gente que no no tiene realmente ninguna tradición indígena o otra alguna tradición en la cual sustentar una supuesta lectura de cartas y entonces sí pues realmente está adivinando conforme vea la persona conforme ve cómo reacciona para para saber algo ¿no? mañana les contaré disculpame tantito la interrupción Fernando Gordillo por favor deja de estar abriendo y abriendo tu micrófono porque se filtra muchísimo ruido estás distrayendo bastante la ponencia te abres el micrófono te lo cierro abres abres y no sé tú solito estás abriendo y cerrando hay mucho ruido donde está te pido por favor que lo cierres ya definitivamente la sesión porque no nos permites dejar no nos dejas escuchar gracias perdón pero es que está haciendo ya está molesto y le cierro el micrófono y van como de intereses o más gracias no 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 de nada sí sobre todo para que todos podamos escuchar no este de repente si o si falla la señal un poco pues nos meten problemas y no oímos nada no bueno gracias entonces Ivonne claro por apoyarnos en que sigamos comunicándonos por acá bueno entonces mañana les contaré una experiencia precisamente bueno varias experiencias que he tenido sobre la observación de la lectura de cartas y pues juntos seguramente podremos llegar algunas reflexiones al respecto porque estoy segura que también ustedes tienen alguna experiencia que compartir o habrá elementos que seguramente les parecerán familiares en ese sentido bueno la segunda gran técnica de la que tenemos que hablar y que es también súper interesante es el caso de la quiromancia la quiromancia es de estos de estas técnicas que pertenecen a una tradición libresca a diferencia de la cartomancia que comenzó primero con una manera mucho más natural diríamos y que con el tiempo pues habrá intereses de publicar algún texto habrá intereses de de tener un tratado para aprender con la quiromancia pasa al revés se publica esta obra en 1562 en Alemania este señor Johannes Teisner era primero bueno se le conoce como era un protestante y comienza a tener distintos estudios distintos intereses y se le ocurre escribir son ocho tomos de las muchas cosas que a él le interesaron y él dice es que es posible saber pues claro a lo que le va a pasar en la persona hasta en sí misma y no solamente yo aquí destaco la quiromancia pero el texto que él escribe habla también de la fisonomía habla del rostro y de la mano él va a proponer que el conocer o el adivinar el futuro de la persona estará amado por la lectura tanto del rostro como de la mano y será en verdad un conocimiento súper especializado tal cual tienen aquí en el dibujo en su pantalla cada línea cada rasgo cada expresión será importante para él ahora no encontré más al respecto eso es otra tarea para mí pero hasta donde pude encontrar por estas por estas prácticas que pues es interesante que lo dejaran llegar tan lejos es decir tiene obra publicada y todo es muy interesante eso pero parece ser que fue quemado en la hoguera precisamente por estas actividades por este trabajo porque de verdad debió haber sido otro momento revolucionario en la técnica ya no se necesita o no necesitábamos en ese momento ninguna otra herramienta no necesitábamos de ningún objeto no necesitábamos fíjense lo importante de esto consumir ninguna sustancia solo había que estudiar él se basaba en su opinión esto era toda una ciencia porque había que medir había que observar detalladamente los rasgos las líneas y luego a partir de eso con diríamos con elementos que están ahí en la persona que no estamos soñando que no estamos leyendo de ningún otro documento de alguna otra herramienta está en la persona está en la fisionomía de la persona está en la mano de la persona así que cómo no va a ser verídico si se trata de ella misma entonces esta complejidad le va a ganar su boleto a la fama y la quiromancia y el estudio de la fisionomía se va a popularizar y en algún momento por eso les decía que es que esto en el periodo colonial le voy a decir una cosa es tremenda de observar ese documento que estaba escrito en alemán llegó a la nueva España y llegó muy temprano fíjense es más menos el mismo año del que estábamos yendo de las cartas de estos naipes con diálogo mesoamericano 1583 en algún momento la obra de este inventor de la quiromancia y de la de la lectura del rostro llegó a la nueva España llegó a muchas ciudades de la corona española y llegó de la mano en algún momento llegó con la mano de este personaje Pedro Suárez de Mayorga un sevillano que radicaba en Puebla en Tepeaca a él se le hace un juicio por el uso de este libro por espandar esparciendo la creencia de que podía de que se podía leer la mano y la cara porque él mismo sabía utilizar el juicio es interesante por eso porque nos da una adaptación de como ya andaba circulando bien temprano 1583 ya andaba circulando en el caso de la quiromancia esta obra que era muy popular en Europa que aunque haya terminado mal la historia de aquel hombre llegó a la Nueva España y se hizo una traducción Pedro Suárez da los nombres dice no pues que tal lo traducción que él no sabía él trata de deslindarse lo más posible como en muchos de los juicios inquisitoriales cambiarán cambiarán sus declaraciones a modo para poder librar del azote y él dice que él que él no conocía que él no hizo la traducción pero pero tiene el libro ¿no? y lo anda conservando el libro se está conservado se lee hay trabajos hay un trabajo que de Margarita Piña que sigue detalladamente cada una son como más de 200 hojas las que tiene en su posesión este personaje y bueno se hace tiene toda la seguidilla para el uso y la lectura de tanto el rostro como de la de la mano y la cosa no termina ahí si bien se confisca ese documento y hoy por hoy lo podemos ver para 1652 se lleva a cabo otro juicio este es un juicio complotito y se lleva en contra de le dicen el chino sabio Antón se llamaba el sauri y tarán aquí aparece ya una denominación que no habíamos sumado que por supuesto se refiere a una tradición más bien oriental me refiero a medio oriente del sauri y así se le conoce en 1652 ya tenemos el uso de este de este término para referirse a una persona que sabe utilizar la lectura de la mano y la lectura del rostro el juicio está dado porque la denuncia ocurre porque se describe su práctica en alguna reunión ya saben socializando en alguna reunión este hombre es invitado él es de origen hindú para aquel entonces toda la región todas las personas que vinieran de aquella parte del mundo se les conocía de forma indistinta como chinos por eso es el chino pues viene de por allá es el chino pero él no era de aquella nación así se le conoce en una reunión se dice que había una una niña de unos 11 años fíjense como son las cosas que en su inocencia y curiosidad se le ocurrió preguntarle si le podía leer la mano y le podía decir que veía en su futuro y el chino sabio se puso pronto a todos a leerle el rostro y a leerle la mano y a darle darle su conocimiento durante las declaraciones el chino dice que pues no se dedicaba a eso que él pues él conocía parte de aquella obra y que pues él conocía y solamente pues hablaba o llegaba a hacer mención de lo que se acordaba de aquella obra pero que él no se dedicaba a eso y que la gente le preguntaba y que entonces pues cuando él veía pero no recordaba nada de la obra que pudiera darle que le pudiera recordar algo que él identificara en la mano o en el rostro simplemente se limitaba a decir que él no tenía nada que decir sobre aquel caso y que cuando se acordaba y reconocía alguno de los elementos pues entonces ya decía lo que él recordaba bueno esto ocurrió en 1652 ahora esto contrasta mucho con lo siguiente fíjense que a diferencia de la de las cartas donde vimos que hay como un interés así apabullante por conocer a los naipes que la gente se hace bien rápido aficionada al juego de las cartas parece que es hasta el siglo 18 cuando realmente este manejo de las cartas comienza a tener el sentido mágico de la adivinación en el caso de la quiromancia fíjense cómo está al revés entra muy temprano y de forma declarada no es vamos a estudiar las manos porque vamos a estudiar la fisiología de las manos sino vamos a ver las manos y la cara porque nos interesa saber lo que nos pueden decir para conocer el futuro muy temprano en 1583 donde ya andaba este señor con su libro en Puebla no obstante esto es miren nada más estos son todos los casos que se tienen durante todo el periodo sobre gente que fue acusada por andar leyendo las rayas de las manos es muy interesante que no quizá no se han encontrado los documentos quizá haya más porque si llegó tan temprano y debió hacer también una técnica muy atractiva pues pero no hay no hay más de acuerdo a Ruiz Erlinda Ruiz me parece que es un hombre de pila esto es lo que ella encuentra en su investigación no hay más gente que esté siendo castigada o por lo menos intentando hacer juicio por por estas actividades y el más temprano es en 1614 o sea tenemos el caso de 1583 y en 1614 esta mujer es señalada afirmar certificar sucesos futuros por las rayas de las manos y señales en el rostro un fulano me encanta como describen un fulano espinosa en 1622 y a él fíjense que interesante le dan si estamos aquí aquí ya encontramos el término que tenemos en nuestro curso adivinador es un adivino de las rayas de las rayas antónio verás leer en las rayas de las manos poquito después en 26 luego hasta 1650 otro fulano rendón ya difunto luego ahí queda por eso no hay más juicio decir futuros contingentes por las rayas de las manos otro difunto el futuro de nuevo leer el futuro y en ese mismo año fíjense tenemos tres hasta Antón Chino que ocurre en 1652 pero bueno de todos los casos que hay pues parece el único que tiene mayor información es es el proceso de Antón Chino que sí que tiene más vamos que que sí hubo un juicio mucho más largo no como en el caso de los demás pero bueno a mí me llama mucho la atención el contraste entre la la lectura entre las cartas y la quiromancia tanto por las obras una tardía otra muy muy temprana y la popularidad de una puesta contra la otra ¿no? bueno lo que parece ser porque en los juicios pues solo tenemos tenemos estos no sabemos si puedan aparecer más ¿no? bueno para rematar la quiromancia está muy relacionada con la astrología ayer aquí ya hacíamos alguna alusión a la astrología a la astronomía decíamos que quizá por eso había sido interesante para para Sagún o para los frailes en general anotar los agurios relacionados a la observación de las estrellas o de los astros en general observación del cielo porque para la época medieval la astrología era el estudio de los astros era la observación detallada de los astros y claro que se hacía cierta adivinación de los astros cosas que podían pasar se hablaba de desastres catástrofes porque claro que observaban a los astros ahora ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo que va a dar el cambio? este pivote hacia el camino de la astronomía y el camino de la astrología que por supuesto va a caer luego entonces en desuso cuando los estudiosos de los astros comenzaron a afirmar no sólo que se podía conocer algo de lo que iba a venir observando a los astros sino que ellos tenían influencia en las personas ese es el camino esa es la diferencia entre la astronomía y la astrología en la astrología hay una observación también de las estrellas de los planetas etcétera pero se afirmará que estos tienen injerencia en la vida cotidiana de las personas en astronomía se va a hablar simplemente de todo eso igual que en la astrología pero va a negar la posibilidad de la intervención de cualquier clase de influjo de los planetas de las estrellas sobre las personas y esta separación va a hacerse cada vez mucho más onda con la relación que se va a establecer con la quiromancia porque no es sólo observar las líneas de la mano sino es observar coloración la complexión nuestras palmas no son todas iguales naturalmente las líneas la forma si hay pequeñas señales con pequeñas señales quiere decir que se forman dibujos como una estrella que se ve alguna figura que puede distinguirse de alguna figura y que entonces esta es de las cuales van a ser interpretadas entonces fíjense que aquí tenemos una adivinación más bien de tipo figurativo no hay pregunta de sí o no sino más bien es figurativa es de escenarios de lo que va a pasar y nos dice precisamente Margarita Piña quien ha estudiado a profundidad la quiromancia en el periodo no hispano nos habla de esta relación entre la astrología con la quiromancia entonces las partes de la palma que serán interesantes para estos estudiosos pues será este monte de Venus la base del Pilar y van a ir otorgando cada uno de estos espacios se les va a ir otorgando un espacio o aspectos de la vida de las personas y que por lo tanto esta relación pues indicará los lo que le ocurrirá en ese en ese término en esos aspectos la base del dedo índice fíjese lo que jamás me hubiera pensado yo imaginar en la base en cierta parte de las falanginas pero bueno esto es lo que va a ocurrir y se va a ir relacionado con los signos zodiacales Tauro Libra regidos por dicho planeta el monte de Júpiter y luego aparecen otros signos relacionados Sagitario Pisces con el monte de Saturno casi todos los planetas van a aparecer representados aquellos que lo están mencionando son los que no son considerados para la lectura el dedo anular que como ustedes saben tiene ya por sí mismo una significación por conectarse directamente al corazón y por lo tanto conectarse con la persona digamos en su base fundamental los signos de Géminis y Virgo con el monte de la luna el dorso que es el dorso de la mano relacionado con el signo de Cáncer y el plano de Marte relacionado con los signos de Aries y de Escorpión es decir se miraba azul plebistano hoy quizá en la quiromancia y se miraba pues no solamente esta parte sino también los dedos ciertos bordes diríamos sí todo un todo un estudio de las manos y bueno conforme pase el tiempo irán perdiendo elementos en el presente cuando he escuchado a las personas hablar sobre la lectura de la mano no he encontrado alguien que lo relacione con algún signo zodiacal o con algún planeta parece que se machacará bastante sobre la carencia de fundamentos de la astrología y pues perderá perderá muchos adeptos pero también perderá su relación con todas aquellas técnicas de adivinación en las que como en el caso de la quiromancia podemos ver y permanecerá en el terreno estricto de la lectura del zodíaco de las cartas astrales estas mediciones que basadas en las posiciones de los planetas y de los astros en general la relación entre ellos y la bueno propiamente con las constelaciones pues dará la lectura zodiacal porque como ustedes saben son movimientos alineaciones que se establecen en ciertos periodos del año en ciertos periodos en ciertos meses y de ahí deviene esta regencia para las personas porque son en ciertas fechas en donde claro hay una liga indestructible entre el día que uno nace y el correr de la persona bueno esto casi es obvio es el inicio de la vida de alguien por lo tanto está marcado por la presencia de esa alineación y del influjo ahí está la astrología como tal del influjo de esos astros colocados en ese momento en relación con los demás o sea no solo los que ellos están en ese momento encontrados sino además de cómo se proyectan las relaciones con los otros astros en otros momentos del año y bueno de hecho a eso se refiere con las cartas astrales bueno todos esos saberes perderán cierta su validez por lo menos para el caso de la lectura de la mano y pues no yo no he encontrado por ahora alguien que los que siga relacionando unos con otros sino se van a limitar ya al estricto señalamiento de las líneas bordes o coloraciones de de la palma quizá ya no toda la mano ahí nos están hablando de otros digamos una manera un tanto diferente en el presente pues creo que nos quedamos solo con la palma ahora no sé de dónde venga hasta aquí tengo que leer el tratado de este hombre pero en el presente pues se habla sobre todo de leer la mano izquierda también hay una predilección sobre cuál mano se debe leer tengo que leer en el tratado si hay ahí alguna determinación no sé si leen ambas manos eso sería interesante interesante de averiguar y bueno para rematar quiero contarles algo que Ivonne me hizo favor de tener a la mano cosa que le agradezco muchísimo porque es una joya hasta aquí hemos visto hemos ido del pasado mesoamericano al periodo colonial con técnicas de adivinación que se popularizaron que se adaptaron muy bien decíamos por esta plasticidad de las culturas mesoamericanas por esta especialización que ya tenían sobre la manipulación así tal cual de mano sobre el manejo con las manos sobre el conteo sobre la capacidad de tener técnicas que me permitan conocer qué ocurre después como los juegos qué esperar y llegar a ese punto y que por lo tanto pues de forma importante dicho conteo dicha facilidad de controlar las cuentas que me permitan saber lo que pasa es que todo el halo de la adivinación tomará lugar en el mundo mesoamericano a partir de esa percepción del conteo y de la manipulación hasta aquí hemos dicho que esa plasticidad pues permitió bastante que otras técnicas sin duda alguna pues llegaran y se adaptaran muy bien y se resignificaran se tomaran parte como parte importante y permanecer en el tipo pero esto no es solo para un lado cuando los pueblos se encuentran así sean momentos de conquista o momentos más amigables porque las conquistas nunca son amigables son violentas son destructoras son opresivas son imperiales pero los pueblos pero los pueblos cuando se encuentran bajo las circunstancias que esto sea jamás el flujo de información va a ocurrir de un lado A a un lado B o de un punto uno a un punto dos jamás cuando los pueblos se encuentran la información va a correr para los dos lados y eso significa que tanto la población de origen mesoamericano reinterpretó lo que venía del otro lado del charco como la gente que venía del otro lado del charco reinterpretó elementos de origen mesoamericano y algunos muchos de ellos se los llevaron bastante lejos no solo los reinterpretaron viviendo en la nueva España que sería obvio y adoptaron es conocido el caso de sacerdotes que se volvieron curanderos por ejemplo durante el periodo colonial que adoptaron técnicas indígenas no solo pasó eso también pasaron cosas tan interesantes como esta que tienen ustedes en pantalla no le puse título para ver a qué le suena estos que creen que sean estas bolitas estas bolitas negras a qué se parecen ya medio las vimos y hablamos de ellas un poco y les voy a dar la pista o sea la respuesta bueno no sé abro el chavo tal vez a lo mejor alguien sí está diciendo y yo estoy aquí adelantándome pero sí comales ya sé que parecen comales hay que antojen una tortillita pero antes tezcatlipoca sí ¿qué creen que es? es un espejo de obsidiana de tezcatlipoca y ya podemos avanzar en la en la información que les he puesto ahí en pantalla resulta ser que por azar es del destino esta pieza fue a parar así como llegó el libro de este hombre este flamenco con su libro de quiromancia que llegó a tepeaca por azar este destino en el mismo siglo acuérdense que el otro estamos hablando de 1583 en el mismo siglo este espejo de tezcatlipoca hecho de obsidiana fue a parar a la corte inglesa y no fue a parar solo como un objeto curioso un regalo así como qué cosa tan especial me ha llegado del nuevo mundo de la nueva España no resulta ser que este señor que era John Dean era asesor de la reina Isabel I y el señor se las daba de adivino y utilizaba el espejo de tezcatlipoca para adivinar y con ello aconsejar a otros hace un rato decíamos por aquí alguien escribía y yo tratando de contestar alguna de sus inquietudes que temas de la adivinación toca todas las puertas pues sí la mismísima reina se valía de los servicios de John Dean para consejos importantes en su reinado y entre ellos pues estaba que este señor utilizaba estos espejos de obsidiana y yo me pregunto que se habrá imaginado el señor cuando utilizaba los espejos de obsidiana de tezcatlipoca él se habría enterado que estaba hablándole a tezcatlipoca con el espejo él sabría esto claro que él estaba pensando en una tradición bien distinta de los espejos en los objetos mágicos que es muy 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 popular dentro de toda la tradición literaria tradicional valga la redundancia europea y más allá hasta aquel hasta continente asiático lo tenemos perfectamente claro en lo que se han llamado cuentos maravillosos recopilados por Vladimir Propp lectura que les recomiendo muchísimo aparecen espejos como objetos mágicos bueno entonces pues bueno fue a dar a sus manos y está hecho está actualmente en la exhibición en el museo británico y el chisme fue buenísimo porque por ahí de 2021 le hicieron estudios a este espejito y determinaron que estaba hecho de obsidiana pero uno de con el estudio que hicieron dijeron es que no hay dudas que esta es obsidiana proveniente del estado de Hidalgo o sea que es definitivamente de origen mesoamericano una elaboración pensada en otro momento para pues otros personajes y que fue utilizado por otros otro personaje otro adivino en un contexto bien diferente la noticia es a todas luces un buen ejemplo de este paso de esta forma de reinterpretar elementos de uno y otro lado de adoptarlas de darles un valor de asignarles una función de llevarla a cabo de utilizarla y además de darle crédito o sea yo un día estaba convencido de que podía hacer y conocía y lo que las artes que él pensara y que hiciera estaría muy bueno conocer si se puede más sobre su técnica de pregunta al espejo de Tezcatlipoca pero con esto quiero decir que estas interpretaciones que este interés que esta curiosidad esta necesidad por resolver preguntas para el futuro están en todos lados en todos los niveles y siempre ha existido o por lo menos tenemos aquí un ejemplo súper lindo arqueológicamente hablando pues imagínense lo que es este objeto una reutilización una resignificación dentro de otro contexto cultural y bueno pues quiero cerrar esta sesión con ese ejemplo precisamente para si bien nos interesa nosotros hablar de estos magos curanderos adivinos en México hasta dónde puede llegar el interés hasta dónde pueden llegar elementos que fueron de origen mesoamericano y que pues siguen motivando siguen despertando siguen activándose su significado simbólico en este caso además para el caso que nos compete a nosotros sobre la adivinación pues bueno con esto pues cierro la sesión quise que fuera así de contrastante llevándolos en al mundo no hispano y luego tarán con este maravilloso espejo paseando por el mundo cumpliendo la misma función diríamos para la que fue creado si bien en un contexto sociocultural muy diferente para el que fue pensado bueno pues con eso termino muchísimas gracias y pues nada si hay comentarios por ahí pues vamos a platicar un poco espero que sí doctora muchísimas gracias nos vamos a a los comentarios y bueno me voy a regresar aquí con Anastasio Rodríguez que nos pide por favor podría dar la bibliografía del investigador López Oskin sobre el tema que estamos tratando creo que lo que voy a hacer es les puedo mandar tanto las ligas ahora sí tengo cerrado el buscador porque hace ratito no me dejaba avanzar en la presentación y tuve que cerrar mis esas páginas pero puedo enviarle a Ivonne las ligas y los pdf en caso que los tenga porque han sido varios trabajos de de Alfredo en los que de los que he retomado pero creo que podría ser mejor así porque son como tres cuatro por ahí que queda mejor yo creo que en un correo pero con gusto sí con todo gusto cuando nos los pueda enviar yo se los hago llegar a todos los alumnos posteriormente tengo aquí de Jorge Ramos doctora referente a lo del uso de las plantas ¿qué opina usted del libro de Castaneda Las enseñanzas de Don Juan? bueno en el caso del libro él mismo en algún momento él afirmó que pues había un encuentro entre varias tradiciones culturales puesto que realmente como que no parece que en qué parte de México está hablando entre que parece hay algunas tradiciones de aquí pero realmente fue sobre todo está descrito o bueno fue parte de la etnográfica a la que corresponde es en el estado de Morelos es una es un texto mucho más libre digamos que se da muchas licencias que desde la perspectiva etnográfica o académica antropológica muy estricta no nos podemos dar entonces es un texto mucho más libre más ensayístico y yo lo tomaría de esa forma ¿no? es una es más un ensayo él va a dar muchos datos etnográficos sin que ligue realmente a qué tradición cultural le está hablando entonces a mí me parece como un texto para introducirse al tema sin que nos permita dar una seguidilla puntual a algún especialista en concreto o alguna tradición cultural en concreta esa sería la única salvedad que diríamos hay que tener cuando leemos cuando leemos sus textos ¿no? y bueno pues sirve sirve muy bien para eso no es por lo tanto académicamente hablando como un texto al que pudriéramos hacer una citación para apoyar alguna argumentación puesto que faltan digamos elementos que nos permitan identificar para poder hacer analogías o comparaciones de tipo antropológico pero es un ensayo interesante y creo que bueno ha tenido mucha popularidad precisamente por ello ¿no? es atrayente muchas gracias continúa con Brenda Aburto pero la quiromancia proviene de una tradición cultural diferente probablemente encontró su eco con la fuerte relación indígena del cuerpo con la forma del mundo resignificando como mencionaba usted la forma en que el cuerpo puede dar acceso a ese espacio y tiempos sagrados así es es una tradición completamente distinta es una forma de percibir el cuerpo muy muy diferente lo que para nosotros es interesante es como esas técnicas finalmente son adoptadas y por eso insisto en decir resignificadas ¿no? porque al no tener el mismo el mismo origen cultural la cultura que la recibe tiene que hacer su propia traducción a lo que a su sistema de creencias es viable es coherente y los que puede hacer relaciones para interpretar de otra manera sería desechada ¿no? si no cumple con eso seguramente no la veníamos pero sí es una afirmación que no hay que olvidar eso pertenece a otra cultura y pues sí encontró su eco y se quedó ¿no? Muchas gracias Alay recuerda un dicho que es entre gitanos no nos leemos las manos qué interesante pues sí algo pasa también así entre los curanderos a veces entre ellos se dice que no se pueden curar o que ellos mismos no se pueden curar que tienen que ir a buscar a otro a otro pueblo y a mí me parece interesante creo que es el mismo principio en el caso como en la conquista ¿no? de alimentarse de otra tradición para poder enriquecerse Muchas gracias sobre esta lectura de las manos Anastasia Rodríguez escribe hasta donde sé la mano izquierda se refiere al pasado y la derecha al futuro Oh, qué interesante eso no lo había escuchado bueno bueno anotado veremos es algo que ojalá tenga oportunidad de investigar gracias Muchas gracias Juan Salazar me he dado la dicha de conocer personas videntes para saber de algo o alguien he visto personas que leen las manos y he visto personas que le rezan a los espíritus para saber respuesta y he visto igual personas especiales mitad de cuerpo normal y el otro hemisferio como animal increíble pero hay de todo Qué interesante sí bueno no que ser había pensado hablar de enigromantes también en esta en esta sesión porque su popularidad crece también en el periodo novohispano más hacia el siglo XIX pero dado que enigromante es sobre todo se acerca mucho a la figura del vidente porque puede obtener información o bien hacer adivinación exclusivamente a través del diálogo con los difuntos es que por eso preferí dejarlo para la última sesión pero se acerca mucho al caso del vidente porque es de esta invocación a los espíritus no a otras figuras sagradas sino a los difuntos pero bueno pues qué privilegio siempre es contar con experiencias de conocer de estas prácticas así que pues ojalá que las registren ya les dije no saben cuándo una chismosa antropóloga les va a querer preguntar más al respecto gracias doctora Anastasia Rodríguez Jorge Ramos agradecen las respuestas Ana Paula yo también conocí una persona afroamericana de Veracruz y ella decía que le bajaban los santos y efectivamente ellos no pueden preguntar por ellos o ver su futuro pues es parte del mismo ahí se repite exacto y se sigue repitiendo ese principio bien pues hasta aquí son las preguntas y comentarios muchísimas gracias doctora por esta interesante sesión ya entrados en estas postrimerías de la conquista con estas nuevas ideas nuevas semillas nuevas prohibiciones no cabe duda que la cultura es dinámica y sigue siendo motivo justamente hoy en día de cambios y cada vez hay más cosas el café bueno no sé qué tantas cosas se pueden leer hoy en día bien pues muchas gracias a todos nuevamente por haber estado conectados en esta sesión mañana continuamos mañana sábado y nuestra última sesión el día lunes muchas gracias y que descanse gracias gracias a ustedes de verdad y claro también para ti gracias hasta luego gracias Gracias.